Si podemos hablar realmente, siempre la gente dice, es un milagro, ¿por qué no? Vean las imágenes y con María Teresa comentamos porque esto se dice ahora viralizó, sobre todo en redes sociales. Miren, una mujer camina... Calle Senador Long. Sí. Las cámaras de seguridad de una empresa que está allí. Sí, se cree que sería de Tian Cafetería. Sí, ya confirmaron. De Tian Cafetería. Sí, sí, sí. Vean, la mujer camina, repetidas veces hay que ver para creer en el milagro, hijo en brazo, algo se cae. La mujer retrocede un paso y medio. Un chupete. Un chupete. El chupete de la criatura. El chupete de la criatura, exactamente. Se cae, la mujer se agacha, ahí está. Se da cuenta de que se cae el chupete, da dos pasitos, alza el chupete y ahí se produce el accidente. Impresionante, Arturo Teresa. Impactante. Podemos decir... Un milagro. Un milagro, sí, sin duda. O sea, podemos decir ahora, los milagros existen. Existen, sin duda, porque miren, el chupete salvador deja caer, porque si uno imagina nomás que continuaba, miren lo que le iba a pasar. Allá viene el choque directo, el vehículo. El chupete le salvó la vida a la mamá y a la hija. Bueno, quedan entonces estas imágenes. Repetimos, ¿dónde ocurrió esto? Aquí sobre Senador Long, en Villamorra. Sí. Impresionante. Cerca de la cafetería Tiam. Gracias. 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 Gracias.